Él nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, es decir, nunca se lo negó, es decir, se lo va a dar si lo pidió, pero él nunca estuvo de acuerdo con eso. Parece ser que ahora, tristemente, de plano, ya no hay vuelta atrás. La separación entre Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez sí se está llevando a cabo. El divorcio entre la pareja quedará finiquitado en los próximos días, y esto lo acaba de revelar el propio abogado de Lorenzo Méndez, quien nos dijo toda la verdad a través de una entrevista. Tanto Chiqui Rivera como Lorenzo Méndez anunciaron su separación hace ya un buen rato, pero ¿por qué no se vea finiquitado este proceso? Yo entendí de parte de Lorenzo de que ambos estaban de acuerdo en reconciliar. Existen varias razones por las cuales el divorcio entre Chiquis y Lorenzo no se podía llevar a cabo. En más de una ocasión, ellos postergaron la firma ante las autoridades de los Estados Unidos. Últimamente hemos visto que Chiquis Rivera anda súper enamorada y muy romántica con el fotógrafo Emilio Sánchez. Pero vale la pena mencionar que todavía existe un lazo matrimonial entre Chiquis y Lorenzo. Pero este ya está a punto de concluir, ahora sí. Él siempre quiso seguir adelante con el matrimonio, siempre quiso reconciliar con ella. El abogado de Lorenzo Méndez, llamado Mario Valencia, detalló que el proceso de divorcio no se ha podido concretar por tres razones. Dos periodos de tiempo de las autoridades norteamericanas y un intento de reconciliación que vivieron Lorenzo y Chiquis. La primera razón fue que la solicitud de divorcio se dio la semana de Día de Gracias. Estuvieron interviniendo días festivos. Además de que en California tiene que pasar un periodo de seis meses. Nadie puede divorciarse y declararse soltero, menos que haya transcurrido seis meses del momento que le dieron la petición del divorcio. Por si esto no fuera suficiente, recordemos que en febrero vimos muy cariñosos a Chiquis y a Lorenzo en una heladería en El Paso, Texas. Sin explicar tal cual los motivos de este misterioso encuentro. Ahora nos acaban de confirmar que ellos en verdad estaban tratando de recuperar su relación. Intentaron reconciliar como por un mes y medio, más o menos, casi dos meses. Entonces le pusimos un paro a la contestación. El abogado de Lorenzo incluso dio a conocer que ambos estaban viviendo en la misma casa. Pero que por alguna razón ellos no se veían todos los días. Cada semana, cada día hablaban. Pero en sí la relación no estaba ahí. Para abril de este año, el trámite de divorcio volvió a tomar su curso y por esta razón no se podía concluir. Ya que se debe cumplir con el tiempo estipulado por las autoridades norteamericanas. Como Cereza del Pastel, Mario aseguró que Lorenzo jamás estuvo de acuerdo en divorciarse de Chiquis. Pero que debido a que ella se lo había pedido, a él no le quedó de otra más que firmar. Él nunca estuvo de acuerdo con el divorcio, es decir, nunca se lo negó, es decir, se lo va a dar si lo pidió. Pero él nunca estuvo de acuerdo con eso. El abogado de Lorenzo también mencionó que muy pronto se concluirá este trámite. Y dejó bastante claro que no hay intenciones de solicitar una pensión económica. Por ahora Chiquis Rivera anda feliz y contenta de la vida con su nuevo amor. Mientras que Lorenzo Méndez se sigue preguntando qué fue lo que hizo o qué fue lo que no hizo. Para que Chiquis Rivera tomara la decisión tan fuerte de querer separarse definitivamente de él, la nueva relación de la hija de Jenny Rivera, acabó con todas las esperanzas de volverla a ver junto con Lorenzo Méndez. Este fue el moro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.